¿Qué hubo mi gente? Estamos en Austin, Texas. Estamos en el río Travis. Está en plena entrada de Austin y a ver si al rato vamos a la capital del estado de Texas. Fíjenme, les comparto cómo está aquí. El clima está agradable, no hay sol, está fresco. Y a ver, déjenme vuelta la cámara. Ok, ahora sí. Este es Lake Travis. Si se dan cuenta, hay gente en kayaks. Hay mucha actividad aquí. Hay bicicletas. Y nosotros trajimos cañas de pescar. A ver qué agarramos. Estamos aquí. Oh, sí, sí hay muchas conchas en el piso. Bueno, de estos presentaron que es esto, que se llama Goat. Ok, lo que les decía. Lo que vamos a hacer es poner a Goat. Pedacitos de Goat. Es este, son estos granitos pequeños. Los de tamaño 6. Que son unos hooks bien, bien súper pequeños. De hecho, por aquí tengo uno ya suelto, creo. No, no la tengo. Bueno, están chiquitos. Por lo regular, como para lugares así, como este. Bueno, es para el catfish, porque... Bueno, el bagre, que ustedes lo conocen como bagre. Tiene esta cosita chiquita, chiquita. Ajá, lo uso para pescar catfish y cositas así, pequeñas. Se atoran muy bien y no... Es más fácil de que se lo traguen. Ajá, así que esto es lo que vamos a estar usando, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. Se metió, sin veras a mentes. Estamos en Austin. Y aquí está el río. Y acá, de este lado está el tráfico. Debemos que parquearnos abajo de este puente, pero del lado opuesto. Para parte del centro de Austin. Gracias a todos los que ya se suscribieron, a todos los que ya nos están siguiendo, ya saben más o menos lo que hacemos. Si se les ocurren más cosas, o no sé si me escuchan, pero hace mucho viento. Al parecer tenemos unos vientos que vienen al sur a 150 millas por hora y estamos peleándolo porque se acerca un huracán. Tenemos que acabar de cruzar el puente. Tenemos que bajar por ahí. Seguimos corriendo y corriendo y corriendo hasta llegar a este caminito y después irnos por debajo del puente, llegar hacia el otro extremo y ahorita les enseño cómo se ve. Ya llegamos al puente. Por fin. Vamos a darle paixa. Ya. Tengo miedo. Andamos abajo de un puente. Aquí en Austin. Imagínese si no se ve ella. Yo menos. Total, no agarramos nada. A Mary ya le dio frío. Nos detrajo su cobija de abuelita. Así que ya vamos de regreso a la camioneta. Oh, oh. Creo que ya somos los únicos aquí. Total, no agarramos nada. Agarramos un montón de pescaditos chiquitos. Bueno, fueron como unos 4 o 5 pescaditos. Pero los echamos de regreso. Y aunque hubiéramos agarrado grandes, los hubiéramos regresado. No. No consumimos pescado. Ah, no es cierto. Ah, sí comemos pescado. Aquí sí me veo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.